Cada palabra es un mundo Y el mundo es una palabra Amor perdido en la sombra Dame la luz de tu enagua Amor perdido en la sombra Dame la luz de tu enagua Dame el calor, pan y besos Dame tus ojos y tu viva mirada Sin ti se borra el filo del verbo Y el mundo se vuelve lágrima Sin ti se borra el filo del verbo Y el mundo se vuelve lágrima Toda palabra es un mundo Y el mundo es una palabra Ancha, profunda y amada Ancha, profunda y amada Grande como tu nombre Precisa y ancha como el alba Y limpidad como tus aguas Y limpidad como tus aguas Dame el calor, pan y besos Dame tus ojos y tu viva mirada Sin ti se borra el filo del verbo y el mundo se vuelve lágrima Sin ti se borra el filo del verbo y el mundo se vuelve lágrima Toda palabra es un mundo y el mundo es una palabra Ancha, profunda y amada Ancha, profunda y amada